La ausencia de Víctor Senra en el Rally San Froilán nos dejaba una de las citas más reñidas de toda la temporada en el Campeonato Gallego de Rallys. Tanto Alberto Meira como Adrián Díaz, Paco Dorado o Jorge Pérez estaban en un puño al comienzo del Rally, aunque poco a poco los lances de carrera y algún pinchazo los fueron distanciando. Más de dos años después Meira volvía a ganar una carrera en el Autonómico de Rallys, algo que no pasaba desde el San Froilán de 2019. Parece que esta prueba le trae suerte al piloto de Vincios, que conseguía colgarse el laurel de campeón al cuello a pesar de no haber testado previamente el Skoda Fabia. El cambio de copiloto e incluso la niebla y la noche beneficiaban en esta ocasión al piloto de AMF. Salvemos varios años que estábamos medio amargados, porque corríamos muchísimo, no dábamos ganado un rally, todo el mundo me decía que probara, que intentara vender o meu e traer un destes, porque os coches son muy, muy vos. O sea, nos dimos de conta que, como se suele decir, con boa... ¿Sabes o refrán como é, no? Sí, sí, sabémoslo todos. Eh, nada, o coche, xa, non pudemos facer ningún kilómetro de terni, nada. Eh, Adrián Costas, eh, botón su mamá muy grande o meu equipo con reglases, que él tía moita experiencia, deixamos o coche perfecto de alineador, de suspensión, de barras, eh, me deixaron o coche para sair e para conseguir este gran resultado que a priori era casi imposible, non, sin experiencia, pero bueno, pola mañanza no primeiro, eu pensei que me iban a meter medio minuto e cando miro que fixen o scratch, pois dicemos, pois bueno, vamos a continuar, vamos a seguir pelexando, adaptándonos o coche, xa, pola tarde xa, iba máis cómodo con ele e intentamos atacar en Goiás en o último tramo, collemos algo de ventaza, e bueno, hasta de noite se me dá ben que alumbra moi ben a parrilla, e bueno, atacamos moito hora na noite para manter a diferencia, que sabía que Adrián e Jorge conducen moi ben de noite, e bueno, fixemos o tempo de día en Goiás, e esa diferencia se era prácticamente, ou cometía un erro, ou se non era prácticamente imposible que me gañaran o último. Supongo que será muy emocionante para ti el día de hoy estar al lado de Alberto, que es un gran pilotazo, pero es que sobre todo era tú ídolo cuando eras pequeño. La verdad que no tengo palabras, me tiemblan las piernas, ya en el momento que me llamaron tanto él como José para ver si yo tenía la disponibilidad para correr con ellos, quedé como un poco en show, porque era la oportunidad de subirme a un R5, la oportunidad de correr con él, que como tú dices, desde pequeñito, y me acuerdo con mis primos ir a ver el camión allí al pueblo, solamente el camión donde tenían ellos del equipo. La verdad que hizo un rally chapó, a ritmo, sin ningún error, y la verdad que solo le puedo dar un 10. El pinchazo de dorado y la buena remontada que Jorge Pérez se marcaba por la tarde, le valían al de Salceda para superar a Adrián Díaz en la tabla, en el podio final y para dejar abierto hasta la última cita el subcampeonato del certamen. En el principio costó nos un poco, viñamos con el chip del rally pasado del cambio de España con otro tipo de neumáticos, con otras carreteras, apenas tuvimos tiempo para casi preparar el coche, prepararnos nos, entonces el chip no nos cambiamos de todo, mucho esfuerzo durante toda semana, al final notas en el rally, un primer tramo muy difícil, con mucha niebla, nuestros rivales fueron más valientes, nos quizá algo cautos, pero bueno, parte do sogo, ¿no?, que en arriesga, pues al final fai mellor tempo, nos decidimos ir con unha seguridad, pues para estar ahí, e nada, despois colleron ritmo, e ahora a tarde, pues a lanzarnos un pouquinho a correr, a intentar luchar pola victoria, merecida de Alberto, que de un recital ose, pero bueno, nos íbamos ya a loitar, tuvo que correr el último tramo, no, nos íbamos a deixar así mandesa, así que nada, muy contento, sin así. E o subcampeonato que nos fai sufrir ata última carreira, porque estades ahí, bueno, franten o pacoten un pouquinho mellor, pero bueno, todo pode pasar. Sí, bueno, ahora temos que valorar si acudir a última cita o no, hay que ver realmente as probabilidades que hai, si son moi remotas, pues no, porque al final temos o presupuesto xa moi agotado, agotado no, agotadísimo. Home, Abelino, hai que purrar por esa coroa absoluta de Copis pa ti, eh. Bueno, me estou segurísimo de que va a ir, está diciendo que tal, pero bueno, yo creo que vamos a ir, porque todo equipo puxa para que vayamos seguro, e bueno, como hasta ahora fixamos os dos campeonatos, estuviamos en todas las carreiras, seguramente estaremos en la última, no. Contentos, sobre todo por volver a poder correr, disfrutar de las carreiras, creo que por la mañana estábamos más cerca, porque situación estaba un poco más complicada también, ahora por la tarde al mejorar la climatología y el estado del terreno, bueno, nos hemos distanciado un poco, pero aun así estuvimos peleando con ellos durante todo el día, creo que mostramos otra vez que tenemos ritmo para estar ahí, y bueno, contentos con nuestra actuación. Todos estábamos súper nerviosos ahora en los dos tramos de la noche, porque decíamos, madre mía, a ver qué va a pasar aquí con Adrián Díaz. Sí, bueno, no todos los días son días de fiesta, no, creo que aquella vez se dieron unas condiciones extraordinarias, que realmente ya sabíamos que podíamos luchar por la victoria, hoy de día ya fuimos todo lo rápido que podíamos, y luego de noche intentamos también arreglar el coche de otra manera, para intentar ir más rápido, pero bueno, no notamos así mucho, mucho cambio, y con lo que nos metieron en el primer tramo de noche, bueno, ya era imposible, entonces decidimos no arriesgar. Y ahora que esto se queda aquí, vas a estar en el Ribeira, ¿no? No sé, un poco que tienes pensado de cara a la próxima temporada. Bueno, nosotros dependemos totalmente de patrocinadores para poder correr, ahora mismo no tenemos ningún programa con continuidad. Fran Dorado tenía que conformarse en casa con la cuarta plaza, mientras que Tino Iglesias en quinta posición conseguía por fin su primera victoria en la top ten B. Hacía nos falta, ¿no? Oye, en rally este ano foi nos moi mal, entonces aquí xa non nos jogábamos nada, e bueno, esta victoria, este quinto puesto, pues para darnos forza e ánimo, pues foi moi boa, ¿no? Bueno, e que tamén os rapaces da beca, os becados da Federación estuverón intratables tamén, ¿eh? Sí, é verdad que van fuertes, a pena de que Diego Vila abandonou moi pronto. Carnelo sabemos que vai fuertísimo, e bueno, pues para estar con eles hai que correr moito. La segunda posición obtenida en esta Copa por Coque Carnelo y el prematuro abandono de Diego Vila le servían al Coruñés para sellar el título a esta temporada. Desar González era séptimo con el Mitsubishi Evo 9. El 208 R2 de Rubén López, esta vez sí conseguía darle al piloto lucense el triunfo en la top ten C. A verdad que levamos unha temporada que, bueno, porque encima as cousas que nos pasaron son tonterías todo, abriu-se nos o capor, rompeu-nos unha correa posta nova no último tramo. Costou-nos por unhas cousas ou outras, costou-nos un pouco adaptarnos, pero sempre había algo que nos facía, pues, abandonar. Que é millor, ¿no? Unha victoria encima na casa, a primeira do coche, cada vez máis contentos con el, máis cómodos, xa, a millor ritmo. En Lugo, la cuarta plaza obtenida en esta Copa por Tinín e Iglesias, a causa de la salida de pista que sufría, non le era suficiente para hacerse con la corona en la top ten C. Aunque el certamen lo tiene moi de cara, será el Rally de Ribeira el que decide el título entre él y Raúl Martínez. Lo que sí se llaba era la Agrupación 3. Salimos a mañán, tuvimos ahí un despiste que tuve unha salida que tuvemos moitísima suerte. Teño que, debo yo toda a asistencia que traballaron ahí en Inpenalizamos, incluso cambiando a cuna. Debo yo todo a eles, a eles, ao equipo, a Copilota, a todos. A Copilota que tamén é campeón a Galega Femenina. Sí, a verdad que sí. Ese es o doblete. Sí, xa va 50 carreras que vai, a ver, está bonito todo. Bueno, e a temporada que ven, tendes pensado algo, seguiredes no mismo, non? Non sei se podes adelantarnos algo. Bueno, algo hai aí, a ver se damos subido un peldañeño máis, a ver que damos feito. Completaban los diez primeros puestos de la tabla Antonio Fernández y Fernando Rico. ¡Gracias! 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 Gran duelo de David Rivas y Dani Álvarez en la EMF. Finalmente, el del 206 perdía la primera plaza ante el piloto de Caldas. Y es que el abandono de Guillermo Vila-Vedra le dejaba automáticamente como vencedor de esta copa. Una situación que le permitía darlo todo para tratar de superar al de RVS Motorsport. Estamos muy orgullosos porque, bueno, fue muy reñida durante todo el año y costó mucho llegar hasta aquí. O sea, que estamos muy, muy, muy contentos. Creo que lo merecemos al final, pues. Claro que sí. Además, bueno, hay que decir que hoy especialmente, bueno, todos nos tenéis acostumbrados a unos carrerones, pero hoy, madre mía, cómo ibais vosotros y cómo iba David también, ¿eh? Sí, no era nuestra guerra porque nuestra intención aquí era, bueno, quedar por delante de Guille para ser campeones. Y bueno, al final, como Guille tuvo problemas, no pudo continuar, estaba a tiro de piedra David y decidimos intentarlo. Ya, ¿por qué no? Pues culminar así el fin de temporada, ¿no? Con una victoria hoy aquí en la Pirelli y llevarnos el campeonato para casa, que también es un gran orgullo. Y el N5, ¿ya eres consciente de que te lo vas a llevar o qué? ¿O todavía no? Yo no me lo creo. Créetelo. Tengo que empezar a creérmelo, sí. Bueno, hay que echar cuentas, hay que verlo, hay que empezar a organizar, a ver cómo se puede hacer para el año que viene. Bueno, lo vas a tener mucho más fácil. Desde luego que sí, oye, que es un premio estupendo y, joder, un premio sin una copa es una maravilla. Ahora hay que echar números, no, porque al final todo tiene unos costes, pero ya de primeras hay un N5. Hablabas de fin de temporada, ¿eso significa que no vais a estar, no vais a estar en la siguiente cita? Pues es probable que no, porque, bueno, ya ganamos la agrupación aquí, ganamos la copa, el campeonato, no tenemos mucho que ir, casi vamos a tener que ir empezando a ahorrar para el año que viene. En el volante FGA, nueva victoria de Pablo Blanco, que en el Ribeira Sacra se lleva copa y el lugo a agrupación 4. Podemos conseguir el objetivo de ganar a agrupación 4. A veces igual aflojar un poco te lleva a cometer errores, entonces nada, seguimos ahí en la tónica de siempre, yo creo que es una buena manera de hacer las cosas. ¿Y se acaba aquí la temporada para vosotros o vais a estar en el próximo rally? Con este coche pues se termina, a ver, aún no está nada cerrado, pero queremos estar en el siguiente Ribeira de Arousa en otro coche, a ver si es posible y podemos dar un pequeño salto. Leticia López conseguía cruzar la línea de meta una vez más, algo que le valía para hacerse con la Open Gadis Donuts. Muy contentas, por fin conseguimos nuestro objetivo de esta temporada, que era acabar, disfrutar y bueno, un poquito ir haciéndonos al coche y a nosotras. Bueno, ¿y cómo lo habéis visto? ¿Habéis ido de menos a más, no? Sí, totalmente, en Coruña un desastre, pero bueno, mejorando, mejorando y viendo los tiempos, viendo los vídeos, los comentarios de la gente, nos estamos dando cuenta de que hemos mejorado un montón desde el primer rally. No abandonamos, a pesar de tener muchas ganas de abandonar en malos momentos que tuvimos y yo animo a todo el mundo a que empiece y que pruebe esto y que la experiencia es muy bonita y todo lo bonito que nos llevamos este año, que la verdad que es mucho. Álvaro Pérez Abijón se hacía con la agrupación 4, mientras que Iván Pazos hacía lo propio con la 5. El campeonato gallego de rally se echará el cierre los próximos 13 y 14 de noviembre con el rally de Ribeira y su nuevo formato.